Estamos de vuelta aquí en la mañana Ancon por Radio Ancon a través de los 92.1 FM y Radio Ancon.com Yo soy Guillermo Ruiz, estoy en compañía de nuestro productor y editor digital, Don Diego Hurtado La idea es compartir con ustedes un ejercicio que ya yo había hecho, pero digamos que un poco informal Y es hablarle un poco de los presidentes electos constitucionalmente ¿Eso qué significa? La constitución es nuestra carta magna, pero más allá de la frase cajonera Muy usada por nuestro diccionario periodístico local, un poco limitado Nuestra carta magna es en realidad el contrato social que nosotros definimos Dentro del cual debemos actuar, para que podamos entrar en una sociedad civilizada Eso es básicamente lo que es una constitución Nosotros hemos tenido pocas constituciones Y básicamente han habido tres que han tenido una verdadera incidencia en nuestra república como tal La primera constitución es la que se hace en 1904 Y es una constitución que rige hasta 1941 Donde se hace una asamblea constituyente Y se ratifica en referéndum, no solamente a los constituyentes, sino también la nueva carta magna Eso se hace bajo el gobierno del doctor Arnulfo Arias Ahora yo voy a explicar eso, lo que significó eso El doctor Arnulfo Arias es depuesto Y los que deponen al doctor Arnulfo Arias deciden desconocer esa carta magna Y volver a la carta magna original que era la de 1941 Mientras se daba una etapa de reorganización Esa etapa de reorganización que duró casi seis años Luego fue seguida por una constituyente Que se elige democráticamente unos convencionales constituyentes Que a su vez eligen un presidente provisional Y que luego de eso, entonces, se llama una elección presidencial Y que vienen todas bajo la constitución de 1946 Esta constitución de 1946 Deja de tener vigencia en 1972 Cuando se hace la constitución de 1972 Que luego es modificada varias veces 1983, 1994 Bueno, hay una cantidad importante de modificaciones A la constitución de 1972 Que digamos que la han transformado un poco Pero en su esencia es básicamente igual ¿Cuál es la gran diferencia entre algunas? Bueno, hay muchas Pero la más radical es la cantidad de años En las que los periodos presidenciales se dan Entre 1904 y 1968 Salvo el periodo de la constitución de 1941 Que nunca se terminó de implementar La constitución siempre dio al presidente de la república Un periodo de cuatro años sin posibilidad de reelección Siempre Eso fue una norma constitucional Que estuvo casi 60 años Vigente y aceptada por los políticos Desde los más trascendentales Y más conspicuos en nuestro país Hasta los más pillos Cuatro años sin reelección Para tu casa Siempre fue así Durante la constitución de 1941 Se hacían elecciones cada dos años Para elegir una asamblea nacional Que elegía a unos designados Que eran los vicepresidentes Y luego venía la elección nacional Con la de los diputados Así que la constitución de 1941 Era muy parecida a la de los Estados Unidos En ese sentido La del 46 sí ya hacía elecciones generales Y eso le dio un poco de estabilidad Ahora Vamos al grano ¿Quiénes han sido los presidentes electos en este país? No voy a entrar en los detalles De cuántos votos sacó Ni de qué partido eran Porque creo que Eso lo puedo hacer en la próxima media hora Ahora Solo me quiero referir A los nombres y sus circunstancias El primer presidente de la república Que fue electo por la asamblea Porque era un voto indirecto Los primeros dos presidentes Se hicieron por votación indirecta O sea, se escogían a unos diputados Al final Como un colegio electoral Y estos elegían entonces al presidente Y estos eligieron Al doctor Manuel Amador Guerrero Para el periodo 1904-1908 También quiero advertirles Que no voy a entrar en los detalles De quiénes fueron los presidentes Que estuvieron en el medio Que se fue de vacaciones Que volvió Que regresó No voy a entrar en eso Así que anoten por ahí Para las tareas de la escuela En 1904 Se elige al doctor Manuel Amador Guerrero Como primer presidente De Panamá De 1904 A 1908 Luego se elige Luego se elige a el doctor Domingo de Ovaldía Como presidente de la República De Panamá De 1908 A 1912 En 1912 Es electo el doctor Belisario Porras Usted dirá Bueno, pero Es apenas el tercer presidente De Panamá Hay un montón antes Ya les repito No solamente es el tercer presidente Electo de la República De Panamá Sino que es el primero electo En una votación universal Donde todavía no podían votar Las mujeres Pero si es una votación Universal Directa Y eso Eso es una cosa Que vamos a A ver más adelante En algún momento Luego el El ingeniero Ramón Maximiliano Valdés Es electo presidente Para el periodo 1916 1920 Él fallece En ejercicio De El poder Lo mismo que Domingo de Ovaldía Ambos fallecen Siendo presidentes Y fallecen En la presidencia De la República Domingo de Ovaldía Y Ramón Maximiliano Valdés Incluso Llegan a Hacerse A ambos La autoxia En la presidencia De la República Y luego son velados Ahí mismo Y llevados A la Catedral Metropolitana Donde se hizo Casi que al mismo Al día siguiente El corteo fúnebre Después de esta elección Después viene Una serie de presidentes Que llegan al poder Pero la siguiente elección De 1920 Elige a Belisario Porras Como presidente Él ejerce Los cuatro años Y es el primero De todos Incluyendo el mismo Belisario Porras Del 2012 Al 2016 Del 2012 Al 2016 En algún momento Él deja la presidencia Para aspirar Nuevamente Pero bueno Ese es otro tema Pero la presidencia Belisario Porras 1920 A 1924 Es una presidencia Completa Desde el primer día Hasta el último Completa De ahí Entra el gobierno De Rodolfo Chiari Que gobierna Entre 1924 Y 1928 Gana las elecciones Todos son liberales El único El doctor Manuel Amador Guerrero Es conservador Y Domingo De Obaldía Digamos que Profesaba algo De conservadurismo Pero Digamos que estaba Como en el centro Pero ya después de ahí Son diferentes facciones Liberales Rodolfo Chiari Es una facción Belisario Porras Es de otra Luego viene Florencio Armoria De Osemena Que gana las elecciones En 1928 Claramente Un candidato De gobierno Y en estas elecciones Se da La Sucesión De candidatos Progubernamentales Que ganan Las elecciones Y háganme caso Todas las elecciones Se decía que había fraude Todas 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 El ingeniero Florencio Armoria De Osemena Es depuesto Por un Cuento golpe De estado En 1931 Su periodo Era de 1928 A 1932 Luego viene Acción Comunal Y Y bueno Hay dos presidentes Yo les Les Recomiendo Para ver Los detalles De lo que sucedió Durante este golpe De estado El libro Acción Comunal Saluda a Lindenberg En español De Sofía Izquierdo Con un prólogo De Ramón Fonseca Mora Este es un muy buen Libro sobre este tema De Lo que sucedió Con acción comunal Y el golpe De estado Ese día Hay muchos Hay muchas versiones Pero la verdad Es que cuando uno Finalmente encuentra A personas que Pues pudieron hablar En primera persona Con los Protagonistas Ayuda mucho Luego De 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 la elección De Florencio Armoria Osemena Viene la elección De Armoria Arias Madrid Él a la postre Era hermano De Arnulfo Arias Madrid Hermano Mayor Por supuesto Armón Dio Arias También Existe En un periodo Completo De 1932 A 1936 En 1936 Gana las elecciones El oficialista Juan de Móstenes Arosemena Aún escuchado Del estadio Bueno Fue presidente De la república Pero fallece También En el ejercicio De La presidencia De la república Como presidente Constitucional Fallece De un ataque Cardíaco Pero fallece Fuera de Panamá Que si no me equivoco En la provincia De Cocle Juan de Móstenes De Arosemena Debió haber Ocupado El periodo De 1936 A 1940 Y en 1940 Es electo Arnulfo El doctor Arnulfo Arias Madrid Arnulfo Arias Madrid Y Juan de Móstenes De Arosemena Eran de la misma Tienda política Pero Arnulfo Arias Madrid No tenía La edad Que requería La constitución De 1940 Para De 1904 Perdón Para ser presidente Por eso Juan de Móstenes De Arosemena Asume la candidatura Arnulfo Arias Madrid Entonces ya con la edad Asume en 1940 Y ahí entonces Pues entra A hacer A llevar adelante La reforma Constitucional Una reforma Constitucional Popular El problema De Arnulfo Arias Viene después Y eso está Bastante bien Narrado En el libro Que les voy A recomendar Estudios sobre El Panamá Republicano 1903 A 1989 De Patricia Pisurno Gelos Y Celestino Andrés Arauz Estudios sobre El Panamá Republicano 1903 1989 Un gran libro Muy bueno Muy bueno Yo se los recomiendo Por supuesto Que yo los tengo En la mano Por eso se los estoy Recomendando Son unos Grandes libros Sobre estos temas Que pues Una gran investigación Que han hecho Los doctores Catedráticos Universitarios Sobre el tema Así que En la constitución De 1904 Son electos Presidentes Manuel Amador Guerrero Voy a decir El periodo Que debieron Que debieron Haber Ocupado No el periodo Que ocuparon Porque evidentemente Si ya les dije Que ha habido Algún tipo De tema Es precisamente Porque Pasó algo Murieron Y se hacen Los advertidos Les dieron Golpe de Estado Sencillamente Algo pasó En el caso De 1904 En la constitución De 1904 Los presidentes Son Manuel Amador Guerrero De 1904 Domingo Valdía 1908 Belisario Porras 1912 Ramón Maximiliano Valdés 1916 Belisario Porras 1920 Rodolfo Chiari 1924 Florencio Armodio Arosemena 1928 Armodio Arias Madrid 1932 Juan de Moste Nejarosemena 1936 Y Arnulfo Arias 1940 Son 10 presidentes Que son presidentes Electos Constitucionalmente Después ya podemos Hablar de los otros Que si fueron Están bajo la Tutela Constitucional Que si se forzó Que si no se hicieron Que por aquí Que por allá Pero son 10 presidentes Que en la constitución De 1941 Corrieron para presidente Y fueron Y fueron Electos La constitución De 1941 Tuvo poca vigencia Doctor Arnulfo Arias Es de puesto Y se restaura La constitución De 1904 Como les decía Se busca entonces La constitución De 1904 Para todo el proceso De reorganización Y luego se llega A la constitución De 1946 Que también Es aprobada Por una Primero por unos Constituyentes Electos En elección popular Estos eligen Entonces un gobierno Provisional Enrique Jiménez Y se llega entonces A un proceso Que se inicia En 1948 Con la elección De Domingo Díaz Arozemena Por supuesto Que esto es una elección Totalmente Llena de Acusaciones De fraude Y todo lo demás Pero yo no voy a entrar En eso Porque eso puede ser Otra Otra charla De golpes De golpes De Estado Y esas cosas Y elecciones Que se robaron Y eso Podemos hacerlo Otro día Pero bajo la Égida De la Constituyente De 1946 Se eligió A Domingo Díaz Arozemena Para el periodo 1948 1952 Él fallece En el ejercicio Del poder Fallece precisamente En el hospital San Fernando Ha quejado De problemas Cardíacos Él Ya era una persona Mucho mayor De 70 años Cuando es electo Presidente Y parece que venía Dando ya problemas Con eso En 1952 Es electo José Antonio Ramón Cantera Que había sido Comandante De la Guardia Nacional Y que bueno Eso es otro tema Ramón Cantera Es un tema Aparte Para todo Una Una Un programa Entero Y Que da para bastante Da para mucho Yo creo que hasta más Que Omar Torrijos Él debió De ocupar El solio presidencial En 1952 A 1956 Igual que Domingo Díaz Arozemena Fallece En ejercicio Del cargo De presidente Pero La diferencia Es que él es asesinado En las elecciones De 1956 Que el periodo De 1956 En 1960 Gana las elecciones Don Ernesto De la Guardia Y él Ejerce Cuatro años La presidencia De manera Constitucional Una presidencia Sumamente agitada Pero la ejerce Y entrega La banda presidencial En 1960 Al ingeniero Roberto F. Chiari Hijo Del expresidente Rodolfo Chiari Creo que es el único Caso que tenemos De padre e hijo Que han sido Presidentes De la república Roberto Chiari Ocupa el cargo Entre 1960 Y 1964 En todos los casos Como ustedes verán José Antonio Ramón Cantera Crea la coalición Patriótica Nacional Y Ernesto De la Guardia Es el que gana La presidencia También de la coalición Patriótica Nacional Pero Roberto Chiari Es candidato De la oposición Del partido liberal Y gana las elecciones Es el primer caso De conocido Donde Hay una transición De este tipo Salvo el caso De De Armodiaria Pero el problema Es que hubo un golpe En el medio Un golpe de estado En el medio La primera vez Que se da una transición Después De una elección Democrática Se da aquí Entre Ernesto De la Guardia Y Roberto De Feciari En 1964 La elección La gana Marcos Robles Con todo Lo que ustedes Se imaginarán De acusaciones De fraude Pero En ese año Pues Gana las elecciones Marcos Robles Que por cierto Ni siquiera Era el que iba A ser candidato Pero eso es otro tema También Él Debió Él Ocupó el cargo Entre 1964 Y 1960 1868 Y según la constitución De 1946 Luego se hicieron elecciones En 1968 Que gana El doctor Arnulfo Arias Madrid Que es electo Presidente De la república Él debió Ocupar El sueldo presidencial Entre Los años 1968 Y 1972 Y aquí viene La parte Interesante Pero Antes de todo eso Yo quiero Advertirles Y vamos a hacer Un recuento De quienes han sido Los presidentes Durante este Período De la constitución De 1946 Los presidentes Electos Durante la constitución De 1946 Que asumieron Como presidentes Constitucionales Después de una elección Limpio o no Domingo Díaz Arosemena 1948 José Antonio Ramón 1952 Ernesto de la guardia 1956 Roberto Chiari 1960 Marcos Robles 1964 Y Arnulfo Arias 1968 Entre la constitución Son seis Entre la constitución De 1946 En la constitución De 1904 Tenemos entonces A 16 Personas Electas O sea 16 elecciones Que Se dan Con 16 Electos Por supuesto A 16 electos El doctor Arnulfo Arias Gana dos De estas elecciones Y el doctor Belisario Porras Gana dos De estas elecciones Los demás Ganan una De estas elecciones Después Vamos a hablar De por qué Arnulfo Arias Es tres veces Presidente De la república Y por qué Belisario Porras También lo es Tres veces Roberto Chiari Fue dos veces Presidente De la república Constitucional Todos Pero Hay un tema También que Nos son Electos Porque Porque Bueno Eran Designado Vicepresidente Eso Eso lo vamos a hablar En otra ocasión Pero Los que ganaron Sus elecciones Fueron estos 16 Entre la constitución De 1904 Y 1946 Que termina En 1972 Yo diría Que hagamos Una pausa Y al regresar De la pausa Entonces Yo les voy a hablar Un poco De lo que sucedió Después de 1972 Hasta la fecha Porque yo creo Que eso es más Complejo De lo que ustedes Se imaginarán Así que Si quieren Les hago un recuento Rapidito De quienes han sido Los presidentes De Panamá De 1904 Electos Por supuesto Las elecciones Fueron En el año Y les digo Quien fue Investido Presidente No decir Quien ganó Porque después Me dicen No, que hubo fraude 1904 Manuel Amador Guerrero 1908 Domingo Deo Valdía 1912 Belisario Porras 1916 Ramón Maximiliano Valdés 1920 Belisario Porras 1924 Rodolfo Echari 1928 Florencio Armodio Arosemena 1932 Armodio Arias 1936 Juan de Mostenera Arosemena 1940 Arnulfo Arias Luego Con la constitución De 1946 Domingo Deo Valdía 1948 José Antonio Ramón 1952 Ernesto de la Guardia 1956 Roberto Chiari 1960 Marcos Robles 1964 Arnulfo Arias 1968 Vamos a una pausa Y a regresar Entonces les hablo De qué pasó Después de la constitución De 1972 Volvemos entonces A la segunda parte De los Los panameños Que han sido electos Presidentes Constitucionales Bajo Lo que dicta Una constitución Que Panamá Que Panamá Ha tenido Cuatro Y digamos Que tres Que han sido Efectivas En cuanto Al ejercicio Del voto 1904 1946 1972 La de 1941 Duró Lo que duró Arnulfo Arias En el gobierno O sea Nada Y no se hicieron Unas elecciones De como Como tales O sea Si hubo unos comicios Para elegir A los convencionales Y Podemos hablar Después de eso Es un tema Que Que insisto Y quería Recalcarles Porque De repente Se les fue Sobre El golpe de estado De 1931 Les recomiendo El libro Acción Comunal Saluda a Lindenberg En español Es un Es un relato Interesantísimo De las Ex aventuras De Ramón E. Mora Y sus hermanos De Acción Comunal Escrito por Sofía Izquierdo Y con prólogo De Ramón Fonseca Mora Luego Para Enterarse Un poco más Ahondar Un poco más De los detalles De la deposición De Arnulfo Arias En 1931 Yo les quiero Recomendar Otro libro Que poseo Que es muy bueno Hay un montón De libros De estas cosas Pero Este Es buenísimo Estudio Sobre el Panamá Republicano 1903 1989 De Patricia Pizurno Gelós Y Celestino Andrés Arauz Ambos Doctores Historiadores Y catedráticos Universitarios Con una amplia Bibliografía Que recomiendo Muchísimo La verdad Que son Dos verdaderas Lumbreras De nuestra Literatura Y En el caso Que viene ahora De la constitución De 1972 Se origina Luego de un golpe De estado En el año 1968 Yo he escuchado Diferentes Versiones De lo que pasó En 1968 El propio doctor Carlos Guevara Nos contó Una bastante Abreviada Hay otra En una página Que se llama Creo que Si no me equivoco Se llama Panamá Vieja Escuela O Escuela Vieja Creo que es Vieja Escuela Que también Hay También hay Una versión Que narra Uno Que se narra En una película Panameña Sobre Sobre el tema Creo que Algo así Como el relato Del general Tengo que reconocer Que no lo recuerdo Pero si les puedo Asegurar Que en todos Los relatos Digamos que ha sido Un poco abreviado En el relato Más detallado Con nombres Horas Lugares Y que yo he podido Corroborar Con varios De las personas Que estuvieron ahí Es este Que está en el libro Recuentos De un boina negra Testimonio De un sobreviviente Yo no sé Si este libro Está en la biblioteca Nacional Pero Se los recomiendo Para que ustedes Sepan realmente Qué pasó En el golpe De estado De 1968 Un día Lo voy a leer Al aire Porque yo creo Que los panameños Merecen saber Qué fue lo que pasó Esa noche Porque hay mucha Novela sobre el caso Siempre se habló De la participación De si era verdad Que Omar Torrijos Estaba o no estaba Si era verdad Que Boris Martínez Cómo fue que hizo Cómo fue que Boris Martínez Dio el golpe Estando en Chiriquí Aquí está clarito La narración Boris Martínez Estaba a las 3 de la tarde Aquí en la ciudad de Panamá Y él se monta En un avión de copa Copa de entonces Y da el golpe en Chiriquí Pero después regresa En un avión a Panamá Los que dan el golpe Acá son otros Con mucho gusto Les voy a decir los nombres Creo que voy a esperar A la fecha O cuando las cosas Avancen un poco Y cuál es el verdadero papel De Omar Torrijos Omar Torrijos No estaba por todo esto Del golpe Ni siquiera cerca Pero Como bien dijo Carlos Guevara Mann El señor Boris Martínez Era un tipo obsesionado Con los rangos militares Y la cosa Y no solamente Sumó a Omar Torrijos Sino sumó A los dos coroneles Que tenía arrestados En el tránsito Que eran sus superiores Y los puso En la junta militar De gobierno Hubo una junta militar De gobierno Compuesta por El señor José Pinilla Y Bolívar Urrutia Esos tipos No son Presidentes constitucionales De Panamá Son Dos Personas Que usurparon El poder Y no están En este conteo Lo mismo que La junta civil De gobierno Que vino después Del 16 De diciembre Del año 1968 Tampoco son Presidentes constitucionales Y no se les puede Tomar en cuenta Pero En 1972 Se hace Un llamado A una elección De Los 505 Representantes De corregimiento Porque en 1972 Se debió Haber acabado El periodo Presidencial De la vigente Constitución De 1946 Que había sido Suspendida Y Le tocaba Asumir a otro Presidente Había que hacer Una elección Presidencial Y que hacen Los militares Los militares Hacen su constitución A imagen y semejanza Del líder Que ya era Omar Torrijos Entonces Se mandan a hacer Esta constitución De 1972 En el Lo que ahora Es el Coliseo En la arena Roberto Durán En ese Entonces El El Estadio Nuevo Panamá Nuevo Panamá Nuevo Panamá Porque así se llamaba El movimiento Que acompañaba A los militares Que después Se llamó Partido Revolucionario Democrático Bueno Esa es otra historia Que yo estoy seguro Que ni el señor Gabi Ni ninguno de estos Que están a su alrededor Tienen idea De lo que estoy hablando Pero Gerardo El grupo De Veraguas Más a la izquierda Es el que Acuerpa Al general Torrijos En la parte civil De todo esto Y Ellos son los que Llevan adelante Esta parte De Arropar De un manto Constitucional Esto Entonces se nombra Una Asamblea Nacional De los 505 Que asume Funciones Legislativas Y de Colegio Electoral Y designan Constitucionalmente Ojo Constitucionalmente Porque la Constitución Decía que Esa era la forma La constitución Aprobada por ellos Después de haber sido Electos En una elección Donde participaron Todos los ciudadanos Por lo menos La mayoría De los ciudadanos En 1972 A Demetrio Basilio Lacas Como presidente De la república Pero En las funciones De jefe De estado Que normalmente Eran las mismas Jefe de estado Y presidente En Panamá No se ejercía Eso En Panamá Se tenía Entonces como Jefe de estado Al general Omar Torrijos Herrera Que se mantenía Como comandante De la guardia Nacional Y iban a estar En ese En ese tándem De entre 1972 Y 1978 Porque entonces La constitución De 1972 Decía que el periodo Presidencial Era de 6 años ¿A quién Se le copió Esto? Pues nada más Y nada menos Que al generalísimo Franco Francisco Franco Aquí que siempre se habla De la izquierda No sé qué Pues nada Esto de tener un presidente Y de tener Un jefe de estado Era la copia De la organización Política Que en ese momento Llevaba El general Franco Donde él era El jefe del estado Y había un presidente Que hacía De ejercicio Del poder Que era como El que trabajaba Pues todos los días Así que Así es que funcionaba Eso para todos Aquellos que Tienen esta idea Romántica De que no Que el PRD De la izquierda No sé qué Olvídenlo La verdad era otra Y sí había un grupo Que todavía estaba Trabajando en ese tema Y que se organizó Después En 1977 Se da El tratado Del canal de Panamá Y una de las Condiciones Que ponen Los demócratas En la presidencia Y los republicanos En el congreso Que los republicanos Eran los que habían Avanzado En el tratado Hasta Muy Entrado Ya las elecciones Que gana Jimmy Carter Era que se permitiera Una apertura Democrática En Panamá Y curiosamente Uno de los primeros Que toman esto Son los propios Partidos de gobierno Organizan un partido Estudiantil El Frente Frampo Creo que era Frente Amplio Popular No me acuerdo muy bien Da la cabeza Estuvo Estuvo un grupo De panameños Importantes Voy a obviar Sus nombres Porque todavía Están por ahí De repente Un día Los invito Por acá Y El Partido Revolucionario Democrático El Partido Revolucionario Democrático Que se inscribe Prácticamente En un solo día Y Que se convierte En el brazo Político Del movimiento Revolucionario Del proceso Revolucionario Entonces Bajo la Constitución De 1972 Lo que sucede Es que hay que elegir Un nuevo presidente En 1978 Y se hace Una nueva elección De representantes De corregimiento Que hacen entonces Las funciones De colegio electoral Eso de colegio electoral Se reúne Y a instancias Por supuesto De los militares Eligen A un muy joven Doctor Aristide Rollo Sánchez Aristide Rollo Tenía en 1978 35 años Y es electo El presidente Más joven De la República De Panamá Hasta el día De hoy Él debió Haber ocupado El suelo presidencial En el periodo Entre 1978 Y 1984 Pero ¿Qué pasa? Cuando se da Bueno Yo no voy a entrar En el detalle De que evidentemente Aristide Rollo No terminó el periodo Hay un par de golpes De estado Que no se les llama así Porque El relato militar Les cambia el nombre Y hace algo así Como que Renunciaron No sé qué Fueron un par de golpes De estado En 1970 Y 1983 Ya Sin la presencia De Omar Torrijos Y con El general Paredes Como jefe militar Se llega a un acuerdo Con Arnulfo Arias Madrid Jefe de la oposición Que ya ha regresado Al país Y es Que se hace Se iba a hacer Estos 505 Iban a hacer Una reforma Constitucional Y esta reforma Constitucional Es la que tenemos El día de hoy Los circuitos Electorales El tema De los residuos Casi todo El esquema Que tenemos ahora Sale de esta Y se acorta El periodo presidencial A 5 años Ya en vez de 4 Ya no es 4 Ni es 6 5 Quedaron como en el medio Y a partir de ahí Entonces vienen elecciones También Igual que pasó Con lo otro No voy a entrar En el detalle De si ganó La elección Con fraude Si no la ganó Si Corrió con ayuda Del tribunal electoral Si no corrió con ayuda Del tribunal electoral Voy a decir Cuáles fueron los periodos Y quiénes fueron Las personas electas Que finalmente Recibieron la banda presidencial En cada uno De los periodos De elecciones Haciendo la aclaración Que tanto Demetrio Basilio Lacas Como Aristides Rollo Son presidentes Constitucionales La única diferencia Es que Demetrio Basilio Lacas No era jefe de estado El jefe de estado Era Omar Torrijos Herrera En el periodo 72-78 Y a partir De Aristides Rollo Él sí Asume Las competencias De jefe de estado Y de ahí en adelante Los presidentes Vuelven a tener Todos El La prerrogativa De jefe de estado Entonces En las elecciones De 1984 Que debieron Las elecciones Del mandato 1984-1989 Las gana El doctor Nicolás Ardito Barleta Las elecciones Presidenciales Del periodo 1989-1994 La gana Guillermo Endara Galimani Las elecciones Del periodo 1994-1994 Las gana Ernesto Pérez Valladares Las elecciones De 1999 Al año 2004 Las gana Mireia Moscoso Las elecciones Del año 2004 Del periodo 2004-2009 Las gana Martín Torrijos El proceso Electoral Del 2009 Cuyo periodo Terminaba En el 2014 Lo gana Ricardo Martinelli El periodo Presidencial Entre 2014 Y 2019 Lo gana Juan Carlos Varela Y este periodo Presidencial Que está por acabar 2019-2024 Laurentino Cortizo Dicho esto La constitución De 1972 Tiene 10 presidentes Electos Según El método Constitucional Que a usted le puede Gustar O no le puede Gustar Pero es El método Constitucional Que se eligió Todo el Montón De nombres Después Que se llaman Presidentes Han sido Se han sido Designados Presidentes Por diferentes Razones Que podrían Estar Que pueden Estar Dentro de la Constitución Pero No fueron Electos En una elección Universal O por lo menos Representativa Que es el caso De Manuel Amador Guerrero Domingo De Ovaldía Demetrio Basilio Polacas Y a este Desarrollo Que fueron Electos Indirectamente Pero fueron Electos O sea que Hay 10 Presidentes Electos En la Constitución De 72 Hay 10 Presidentes Electos En la Constitución De 1904 Voy a decirlo En orden Mejor Hay 10 Presidentes Electos En la Constitución De 1904 Hay 6 Presidentes Electos En la Constitución De 1946 Y hay 10 Presidentes Electos Hasta hoy En la Constitución De 1972 Eso hace Que la República De Panamá En ejercicio De sufragio Haya Electo A 26 Haya Mucho Con Algo De Historia Y todo Lo demás En capítulos Muy encapsulados Pero yo quiero Con esta previa A las elecciones Que ustedes Que seguro Que tienen hijos Que les ponen Estas tareas Espero En muchas ocasiones Esta información No la consiguen Esto no está En una página De Google Yo tengo aquí 4 libros Que he tenido Que ponerme A buscar Y tengo como 16 documentos A mi izquierda Porque esto No lo van a encontrar En una página Única Porque ahí Panamá Sus familias Sus Políticos Se han encargado De disgregar La historia Para manipularla Y eso es lamentablemente Lo que ha pasado En nuestro país Todos los gobiernos Han querido Unos más Unos menos Manipular la verdad Tergiversarla E incluso ponerla Al servicio De sus familias Sus intereses Y sus Servicios políticos Entonces Por eso es que Yo les recomiendo Algunos libros Hay un libro Bastante conspiranoico Sobre los temas Que han sucedido En Panamá Pero A mi me gusta Darles a todos Ustedes Para que ustedes Lean Y puedan Puedan Llegar Ustedes A unas conclusiones Hay un libro Que se llama Historia sincera De la república Siglo XX De Carlos Calzadilla Yo lo veo Entretenido Hay algunas cosas Que me parecen Un poco exageradas Y hay otras Que Son un poco Son un poco Crueles A la hora De Pero son reales En su gran mayoría Entonces Este libro De Carlos Calzadilla Historia sincera De la república Siglo XX Yo lo recomiendo Para que lo lea Y todos los demás Que le he dado Así que Voy a hacer un recuento Aquí de los De 1972 Los presidentes electos Según la constitución De 1972 Demetrio Basilio Lacas En 1972 Aristide Oroyo En 1978 Nicolás Ardito Barleta En 1984 Guillermo Endara En 1989 Ernesto Pérez Valladares En 1994 Mireia Moscoso En 1999 Martín Torrijos En el año 2004 Ricardo Martinelli En el año 2009 Juan Carlos Varela En el año 2014 Y Laurentino Cortizo En el año 2019 Son 26 Electos Que hemos tenido En la república De Panamá A través de Diferentes tipos De elecciones En su gran mayoría Elecciones universales Algunas más limpias Que otras Pero Y han sido Poco Los casos Donde un presidente Ha sucedido Al otro Sin interrupción Dentro de la Constitución De 1978 Solo sucedió En el caso De Demetrio Lacas A Aristides Rojo Por razones Por razones Obvias Aunque Podría parecer Obvio Pero Alistides Rojo No logró Entregarle El poder A Nicolás Ardito Barretta Porque fue Depuesto Se creó Se creó Se creó Un relato Del Gargantazo Un golpe Luego Guillermo Endara Tuvo que asumir En las circunstancias Que todos Conocemos Y Él Le entregó La banda Presidencial Y es el último Presidente Que le ha entregado La banda Presidencial Personalmente A su sucesor Guillermo Endara Entró Al escenario Después Que se le puso La banda Presidencial Y le dio Un abrazo A Ernesto Pérez Valladares Como un símbolo De entrega De dicha Banda Presidencial De ahí en adelante Ni siquiera Han estado En el país Varios Sencillamente Se han ido O O O Están en otro Lado No les importa Bueno El tema Republicano En Panamá Es bastante Lamentable Con estos señores Que han estado En la presidencia Y que pues No tienen idea De lo que es El concepto De república Y que sencillamente Pues Me voy Y me largo Ya les digo Hay algunos Incluso que se han ido Del país Antes De entregar El Período Otros que Pues sencillamente No estaban Estaban tan en fuego Que ni podían Con entregarlo Así que voy a Recapitular Quienes han sido Los presidentes Que Han sido Electos En diferentes Elecciones En Panamá Ahora que Los tenemos A todos juntos Los 26 Y que Como ya ustedes Saben Dos Fueron Electos Dos veces Que es el caso De Arnulfo Arias Madrid Y el caso De Belisario Porras Ya sé que me van A decir No pero Arnulfo fue Tres veces Presidente Belisario Porras Fue Tres veces Presidente La primera vez El señor Berisario Porras La segunda vez Que fue presidente Había sido Designado O sea Había sido Electo Vicepresidente Por la Asamblea Nacional Y por eso Fue presidente La segunda vez Y en el caso De Arnulfo Arias Hubo un recuento De votos Después De un Vacío Constitucional Que se dio Después De haber Declarado A Domingo Díaz A Rosemena Presidente Entonces Se declaró Se anuló La elección Y se declaró Arnulfo Arias Presidente Eso no se sostiene En un sistema Democrático De ninguna De las formas Y Yo he conversado Con muchos Panameñistas Cuyos Antecesores Dicen que Se le recomendó Arnulfo Arias No aceptar Y bueno Las consecuencias Se dieron En 1951 Con el asalto Al palacio Los presidentes Electos De Panamá Fueron En 1904 Manuel Amador Guerrero En 1908 Domingo De Obaldía En 1912 Belisario Porras En 1916 Ramón Maximiliano Valdés En 1920 Belisario Porras En 1924 Rodolfo Chiari En 1928 Florencio Armodio Aro Semena En 1932 Armodio Arias En 1936 Juan de Mosten Aro Semena En 1940 Arnulfo Arias Madrid En La siguiente De entre 1940 Vino La siguiente elección En 1948 Que la ganó Domingo Díaz Aro Semena En 1952 La ganó José A. Ramón En 1956 Ganó la elección Ernesto De La Guardia En 1960 Ganó la elección Roberto Chiari En 1964 Ganó la elección Marcos Robles En 1968 Ganó la elección Arnulfo Arias En 1972 Ganó la designación Demetrio Lacas En 1978 En 1978 Ganó la designación Aristides Rollo En 1984 Ganó la elección Nicolás Ardito Barleta En 1989 Ganó la elección Guillermo Endara En 1994 Ganó la elección Ernesto Pérez Valladares En 1999 Ganó la elección En el año 2004 Ganó la elección Martín Torrijos En el año 2009 Ganó la elección Ricardo Martinelli Y en el año 2014 Ganó la elección Juan Carlos Varela Finalizando Con la elección De 2019 Que gana La Orentino Cortizo Y este 5 de mayo Tendremos Al sucesor Número 27 En nuestro país En nuestro Yacente En nuestra Ya centenaria Historia Dicho esto Termino con esto Este recuento De quienes fueron Los presidentes electos En una contienda Electoral O en una Asamblea De designados Que han sido Presidentes Constitucionales De la república Vamos a la pausa Usted escucha Radio Ancón 92.1 FM Y Radio Ancón Punto Com